Para lo que se usa un Venture Capital al principio es cómo puedes tener gente que te apoye a nivel financiero a corto plazo cuando aún no tienes suficientemente comunidad como para que sea totalmente la comunidad quien te apoye financieramente, ¿vale? Eso a nivel de Web3. ¿Qué pasa? Que la mayoría, bueno, la mayoría, absolutamente todos los proyectos, a no ser que seas un influencer quien estés empezando el proyecto, vas a empezar con muy poca comunidad al principio. Como vas a tener poca comunidad, es normal que la comunidad no te pueda pagar toda la financiación que tú necesites, ¿vale? Entonces tú lo que haces es acudir a esos Venture Capitals que son esas personas que creen en ti al principio cuando no tienes aún esa comunidad pero que es ideal que a la que empieces a tener esa comunidad acudas lo menos posible a inversores privados y puedas dar a tu comunidad.